vamos a hablar de qué es lo que haría yo para intentar arreglar a los Toronto Raptors y aquí la idea es plantear un poco qué es lo que haría en medio de la temporada aprovechando que quedan unas semanas para el final del periodo de intercambios con el fin de rectificar un poco el rumbo de equipos a los que no les está yendo muy bien aquí no voy a plantear una reconstrucción total ni mucho menos simplemente vamos a destacar unos cuantos puntos sobre Toronto cosas que tal vez deberían mejorar y con las que estoy un poco decepcionado y haciendo caso un poco al feedback que me habéis dado de los dos vídeos anteriores en vez de repasar los salarios generales de la liga y mencionar algunos jugadores por encima esta vez os voy a plantear intercambios al final del vídeo he preparado un total de siete intercambios para hacer algunos cambios con la rotación de los Toronto Raptors con el fin de mejorar de cara al futuro o solucionar algunos problemas que pueden tener en esta agencia libre y vamos a empezar como siempre voy a ampliar esto un poquillo vamos a empezar hablando de cuál está siendo la realidad de los Toronto Raptors ahora mismo es un equipo que tiene un récord 20-25 que podría entrar en playing perfectamente están de 11 ahora mismo y ser competitivos y salvar la temporada pero ahora mismo tal y como están personalmente creo que les compensa aflojar un poco tener un pick más alto en el draft porque este año no va a ganar ningún anillo y no vender el equipo ni mucho menos pero tal vez soltar un par de jugadores y prepararse para el futuro prepararse para tal vez hacer un intercambio por un jugador realmente potente cuando llegue el momento y ahora mismo es un equipo bastante promedio de hecho excepcionante en defensa están de 19 de 30 cuando con el personal que tienen los ratos deberían ser mejores de 13 a nivel ofensivo lo cual no está mal para ellos pero necesitan mucho tiro hay carencias en toronto desde luego y eso el récord es excepcionante podrían tener una buena racha y corregirlo rápidamente pero creo que ni siquiera les compensa tanto corregirlo dada su situación vamos a ver entonces algunos stats no de esta temporada de los raptors para que veáis bueno cómo están jugando los jugadores principales del equipo y tenéis aquí al líder en anotación claramente en pascal siakán que para mí está siendo un buen estar siakán está teniendo una temporada muy buena posiblemente de candidato a tercer equipo el mba y habría que verlo y es que está anotando 25 5 puntos por partido con 8 rebotes y más de 6 asistencias está tirando un 32 por ciento desde tres nunca ha sido un buenísimo triplista y este año no está siendo el mejor pero aún así un 48 por ciento en ese campo es bueno en defensa es un muy buen jugador que dentro de dos años será gente libre y este verano podría firmar una extensión muy cuantiosa y tiene 28 años de edad pero creo que aún está en ese equilibrio con que con lo bien que está jugando todavía da lugar a que firme una extensión y no sea un error por parte de los raptors yo no lo soltaría hay gente que está muy muy encantada con la idea de mover a pascal siakán para darle más hueco a otros de sus jugadores de alley porque es el jugador que más ofrecería en retorno con mucha diferencia de los raptors pero mover a pascal siakán para mí es entrar una reconstrucción de verdad y yo creo que tienen que dar un pequeño paso atrás esta temporada para intentar mejorar el año que viene van britte está teniendo un año flojo aún así está anotando casi 19 puntos con 6 asistencias por partido está tirando un 33 por ciento desde tres y un 38 por ciento en tiros de campo pero es un jugador que este año tendrá una opción de 20 millones en verano y que la va a rechazar porque todos sabemos que va a cobrar más hay bastantes equipos con dinero para poder presionar a los raptors para cobrar bastante y por eso la decisión de si quieren mantener o no a fred bamblitt y están dispuestos a pagarle más de 20 millones por año tal vez 25 27 millones por año a fred bamblitt cuando es un jugador muy pequeño de 28 años de edad es una decisión que va a tener que valorar y gary trent sí que es mucho más joven no es un problema su durabilidad ni mucho menos pero es otro jugador que va a ser a gente libre este año sin restricciones que se podría ir y esos son los dos jugadores que para mí resulta más clave en este estas próximas semanas porque habrá que ver a quién se quedan a quién no se quedan lo está yo en la novi que es otro jugador que ofrecería muchísimo retorno para los raptors y está notando 17 puntos por partido tirando un 36 por ciento desde tres y siendo un defensor de ala espectacular pero es otro jugador al que yo no movería básicamente para mí pascal si a cango y en la novi scott y man son anclas en este equipo y luego hay algún jugador joven como prisio sachi igual que puede ser interesante y pese a que necesitan un pivot y mucho tiro y jugadores de perímetro capaces de botar el balón dada la lo complicada que va a ser la situación contra actual de los raptors en breves creo que tiene sentido que acaben soltando a fred bamblitt y gary trent o por lo menos a uno de los dos y por eso vamos a ver rápidamente cuál es la situación contra actual de estos jugadores y como veis bamblitt y gary trent como decía tienen una opción del jugador este verano si a can es agente libre en 2024 hoy una novi tiene una opción del jugador en 2024 y la va a poder rechazar porque va a ganar más dinero pero tal vez puedan ofrecer una extensión este año veo descubrí descabellado que acceda pero es una posibilidad y tras eso tienen bueno varios jugadores decentes atados son chris buchert a dios yao que en bertha apenas está jugando a chihuahua todavía tiene este año que firmar su extensión de contrato de novatos y es que la firma maca y fling está jugando un poco este año porque no les quedan alternativas y cristian colocó bueno es un pivot joven que ha estado más de lo necesario en la rotación de este equipo porque no tiene una alternativa porque que les ha salido mal pero es eso la decisión está en torno a mover o no mover a fred bamblito gary trent uno de los dos se tiene que ir para mí gary trent básicamente se tiene que ir porque no se va a caer en toronto estoy bastante seguro no tiene el mismo vínculo que tiene fred bamblito ni siquiera y con 24 años de edad y siendo un buen tirador en esa posición de escolta va a tener valor y por eso ahora lo que voy a hacer es hablar de unas cuantas opciones de intercambio porque al final estamos hablando de jugadores que deberían tener mercado que podrían mover bastante el mercado y que varios equipos van a tener interés en conseguir y vamos a empezar por la única propuesta que no incluye ni a gary trent jr ni a fred bamblito incluye un jugador diferente con el fin de sacar algo porque creo que eso toronto tiene que aflojar un poco este año no mover a sus grandes jugadores pero no están siendo muy buenos aún con sus grandes jugadores en el campo si aún por encima sustraes a un gary trent jr o un fred bamblito y le das unos minutos más a tus jugadores jóvenes rápidamente consigues un pick en el top 7 8 del draft que es más munición para ir a por un jugador bueno este verano o para juego conseguir un jugador que no sea otro jugador de ala de dos metros tres incapaz de tirar necesita un prototipo diferente y vamos a empezar entonces con mis diferentes propuestas de intercambio y esto va a ir de menos a más digamos primero vamos a hablar de un jugador que eso como decía no es ni gary trent jr ni fred bamblito luego hablaremos de las propuestas por gary trent y al final hablaremos de alguna propuesta de fred bamblito y alguna que incluya a los dos incluso antes de pasar a ver las propuestas de intercambio que he hecho quiero hacer un breve inciso para explicar un poco en qué me base para hacer estas propuestas porque creo que no lo explico bien durante el vídeo y algunas pueden parecer muy descabelladas lo primero es que es algo muy importante si estamos siendo un poco realistas y es que ahora mismo los toronto raptors están como 700 mil dólares por debajo del impuesto de lujo y es muy muy importante tanto para ellos como para cualquier equipo que está bajo el impuesto de lujo mantenerse así porque todo ese dinero de aquellos equipos que están sobre el impuesto de lujo al final de la temporada sobre todo aquellos que se están gastando fortunas como warriors nets o clippers por ejemplo se reparten entre aquellos equipos que están por debajo del impuesto de lujo lo que quiere decir que el propietario de estos equipos en este caso los raptors el año pasado creo que recibió como unos 12 millones de dólares por cabeza o por franquicia o sea que estamos hablando de este año con un impuesto de lujo superior tal vez de 15 millones de dólares para los propietarios de los raptors y esto es algo de lo que no va a prescindir por comerse un contrato de un millón de dólares más o sea que en todos estos supuestos en todos estos intercambios los raptors no superan el impuesto de lujo así que tienen un margen de maniobra de más 700 mil dólares en contratos o bajar por lo que no pueden comerse contratos superiores a los de van blit gary traen toda la suma de lo que intercambien y la otra cosa es que creo que tenéis que tener muy en cuenta una cosa y es que tanto gary tren juniors como fred van blit que son los dos jugadores que he planteado como grandes piezas de intercambio porque podrían perderlos en verano y son importantes para ellos pero si los pueden perder tal vez deben intentar hacer algo con ellos son jugadores cuyo contrato se termina y al igual que es una amenaza para toronto que se vuelvan agentes libres y se puedan ir es una amenaza para cualquier equipo que intercambie por ellos y eso baja su valor si fred van blit tuviera dos años más de contrato por delante para empezar los raptors no lo intercambiarían pero aún en caso de ser intercambiado cuando tienes la garantía de un jugador bueno bajo contrato durante varios años los equipos están dispuestos a pagar más pero este no es el caso y por eso el valor puede parecer inferior a lo que uno podría esperarse y ahora sí os dejo con los intercambios decidme que os parecen en algunos casos supongo que es para hacer aberraciones o que estoy ofreciendo poco por parte de los toronto raptors pero creo que esto es bastante realista desde mi punto de vista y nada espero que os guste mi primera propuesta es esta y es el único intercambio de tres bandas que veréis en el que básicamente los sanz consiguen a un ala pivot a cambio de otro ala pivot en jay crowder porque realmente crowder no juega para ellos tiene lesionado a cameron johnson y necesitan a un ala pivot y con esto toronto básicamente cambia a tadius aunque es un buen jugador que tiene dos años de contrato cobrando unos 8 millones por grayson allen que es un jugador complicado a nivel de personalidad pero que es capaz de tirar como mínimo y les aporta un poco espaciado y nos prepara también para perder posiblemente a gary trend junior mientras que los bugs consiguen jay crowder y toronto por encima sirve algunos picks la idea básicamente es que los sanz intercambia jay crowder por tadius young y tras eso los ratos mueven a jay crowder otro lado el intercambio puede parecer más de lo que es porque pongo ahí a toronto recibiendo una primera ronda de los sanz pero a cambio los sanz reciben la segunda ronda de este año de toronto que si toronto afloja va a ser un pick 35 más o menos y los sanz podrían proteger esa primera ronda de la lotería y probablemente sea básicamente cambiar un pick 20 por el 35 es algo similar a lo que hizo toronto precisamente el año pasado pero a la inversa y aparte de eso mi walkie le ofrecería un par de segundas rondas a toronto a cambio jay crowder y a cambio eso los ratos conseguiría a grayson allen creo que es una manera en la que los ratos consiguen un poco más de tiro se llevan algo de valor adicional los sanz consiguen un jugador y los bugs por fin consiguen a la pivot que necesitan pasamos entonces a la primera propuesta de intercambio en la que los raptors mueven a gary trend junior y esto es complicado básicamente estamos aquí hablando de que dangan robinson que tiene un valor muy negativo ahora mismo tiene varios años de encontrando por delante cuatro en total aunque el último es no garantizado cobran unos 16 millones de dólares pero aquí dangan robinson sería los raptors a cambio a gary trend junior y que ofrecerían los miami hit su pick de este año y un pick swap la próxima temporada y me podéis incluso hablar de la posibilidad de sustituir este pick swap por directamente el pick de miami de 2027 o sea dos picks de miami para liberarse el contrato de dangan robinson y conseguir a gary trend junior que es un mucho mejor jugador que se ayudaría este año creo que miami estaría encantado con esto y para toronto dakan robinson podría funcionar necesitan tiro desesperadamente y un cambio de aires podría ser algo que realmente tenga sentido para dakan robinson y aún si no sale bien a gary trend junior probablemente lo perderían en verano y estarían convirtiéndose convirtiéndolo en dos picks o como mínimo un pick y un pick swap y un jugador que cobra demasiado es verdad pero que un intercambio grande de una estrella puede ser un salario de 16 millones de dólares útil para igualar no me encanta la idea pero creo que si miami de verdad pusiera sobre la mesa dos primeras rondas por gary trend junior con la posibilidad de que dangan robinson acabe jugando mejor después podría tener sentido ahora vamos a un intercambio un poco menos alocado probablemente que es un intercambio entre los niños knicks y los toronto raptors en el que básicamente llega y manuel quickly que me parece muy interesante para los raptors un jugador capaz de crear sus propias canastas no un buen tirador también y un jugador que cobra poco este año será agente libre restringido en el verano de 2024 podría firmar una extensión este año y alguien que me gusta para los raptors y la idea aquí es que ambos equipos sacrifican salario negativo y obviamente dado que los raptors consiguen además un pick pues se balancea de manera un poco diferente la idea básicamente es que los knicks consigue a gary trend junior y se libran del contrato de van fornier al que después de este año le queda un año más cobrando 18 millones de dólares tras eso es agente libre o hay una opción del equipo que va a ser rechazada a cambio los knicks se come el contrato de otoporter junior que cobra 6 millones este año y no va a jugar lo que queda de temporada está lesionado y tiene una opción para el año que viene de 6 millones que podría salir bien si la toma y está sano pero nunca está sano o sea que los raptors libran un poquillo de salario de cara a la próxima temporada de otoporter se comen más con evan fornier pero y manuel quickly es muy barato está bajo control y aún por encima los knicks les ofrece un pick no muy bueno en este caso el puesto de los mavericks de 2023 y fornier no es bueno pero en toronto que hay bastante buen personal defensivo y sin un jugador capaz de tirar de 3 con mucha consistencia podría llegar a funcionar en toronto y al final la idea es eso consigue ese manuel quickly que podría ser mejor jugador que gary tren junior y no sé creo que si un equipo puede ahora mismo permitirse absorber el contrato de fornier y tolerarlo durante un año solo raptors porque este verano a menos que tomen una decisión con entorno frente a mí que les haga pagar mucho mucho dinero es un salario asumible para ellos y vamos ahora con otro intercambio de fred van lit ya acabamos con intercambios de gary tren junior luego tendremos alguno que incluye a los dos jugadores este es basado básicamente en que hay rumores de que los orlando magic están interesados en van blit y me parece coherente algunos os sorprenderá pero van blit como presencia veterana jugador experimentado que ha ganado un título buen tirador puede ser útil para los magick el problema para mí lo que no me gusta de cara a que los magick hagan algo así es que esa gente libre este año y se puede ir a donde quiera y no quedarse un equipo que todavía está reconstruyendo no de entrada antes que esto ni siquiera lo he planteado pero si los magick pusieran sobre la mesa wendel carter junior teniendo en cuenta que los magick tienen dinero como para resolver el contacto de van blit yo estaría dispuesto a hacer un van blit por wendel carter porque si van blit se va a ir o tienes miedo que se vaya o de que intente cobrar demasiado wendel carter junior por lo menos soluciona uno de los problemas de los raptors que es que es un pivot muchísimo mejor de lo que tienen ahora mismo con tres años de contrato por delante aparte de este pero no creo que los magick quieran hacer algo así porque no tiene una alternativa realmente buena wendel carter la otra idea es que los raptors consiguen un proyecto que podría llegar a ser muy bueno en jaylen sachs que no funcionaba de momento que fue el quinto pick del draft del año pasado amo bamba que podría funcionar es como pivot y un pic no muy bueno en el de los nuggets de 2025 a cambio del contrato de fred van blit que es un riesgo para los magic porque podría irse sin más yo si fuera orlando no creo que hiciera esto a menos que de verdad no tenga ninguna esperanza puesta en jaylen sachs pero si están dispuestos a ofrecer algo así el problema toronto pierde todavía más tiro se refuerza la posición de pivot y necesitan un base creador capaz de tirar de manera desesperada pero es un riesgo que van a tener que asumir porque si tienen miedo que van blitz se vaya sin más por sacar algo por él vamos a avanzar ahora con otro posible intercambio a los creepers y esto es porque se está hablando mucho también de que los creepers quieren un base mejor y que están dispuestos a poner a jungler en el mercado y ahora mismo los ángeles creepers pueden mover un pic ya el de 2029 sería y la idea sería lo que dar que me gusta mucho para toronto les aporta tiro cobra demasiado unos 14 millones por año pero con la subida del margen salarial eso es cada vez más tolerable no y les aporta mucho tiro en esa posición de escolta que un gol es un base mucho peor que van vid pero un base que puede jugar durante este año el que viene cobra 6 millones y consigue un pic de los creepers y con estos equipos según muchísimo mejor equipo tienen todavía normal power en la posición de escolta o sea que la pérdida de kenard no es tan grave fred van milita es un muchísimo mejor base y un pic de 2029 cuando tu aspiración es ganar un campeonato cuanto antes mientras todavía tenga tengas a kawaii y paul george puede tener sentido yo si soy los raptors esto me lo planteo mucho porque al final el tiro de kenard pasa bastante desapercibido pero es uno de los mejores tiradores de la nba y ahora creo que ya vamos a pasar a intercambios realmente potentes solo quedan un par y primero vamos a hablar de los lakers aquí os traigo un intercambio para los lakers sin mover a russell westbrook lo cual parece curioso pero esto no me parece tan descabellado si los lakers de verdad ponen los picks sobre la mesa y si los lakers hacen un intercambio así pueden ser un equipo competitivo este año no sé si favoritos pero mejoraría mucho todos sabemos que los ángeles tiene ahora mismo un exceso de wards no bases escoltas y aquí podrían sumar el contrato de patrick beverly de unos 13 millones con el de kentrick nando y unos 5 y se ponen ya en 18 millones con lo que pueden intercambiar por van blitz y aquí he puesto a los lakers ofreciendo su pick de 2027 y un pick swap en 2028 podría incluso ofrecer el pick de 2027 y el de 2029 en vez de un pick swap pero me parece hasta demasiado valor teniendo en cuenta que va milita es agente libre este año y eso baja mucho su valor de intercambio pero de esta manera los raptors lo que consiguen es valor en picks y ya está porque también johnson es un jugador que tiene una opción del jugador para el año que viene dos millones es algo de lo que los lakers están librando en patrick beverly es un jugador al que podría intentar mover a otro lado o si no a ceder un buyout y que entre que nada es un jugador que cobra cinco millones que podrían básicamente poner en el campo que les ayuda a tanquear un poco y con suerte recupera un poco de confianza y tal vez se vuelva un poco al estado de forma en que estaba en miami es un jugador interesante a largo plazo para ellos barato la idea aquí es que los picks de los lakers sean muy muy valiosos y puedan ser munición para intercambiar por un jugador potente de verdad cuando alguien esté disponible mientras que los lakers consigue a juancho hernán gómez por damián yos básicamente juancho cobra menos y es un mejor jugador a día de hoy mientras que toronto hace una pequeña concesión ahí y sobre todo consigue a fred bamblitt que es muy superior a lo que tienen creo que es una opción viable para ambos equipos la verdad y ahora llegamos ya a la última esto puede parecer una locura porque vamos a incluir tanto a gary tren jr como a fred bamblitt pero en este intercambio los raptors básicamente lo que hacen es ahorrarse la agencia libre y buscar continuidad con algo de valor en picks yo no haría esto si fuera toronto pero si de verdad tienen miedo de perder jugadores tenéis que tener en cuenta una cosa la mayoría de jugadores son americanos o desde luego no canadienses y en canadá los impuestos son más altos o sea que los salarios son inferiores aunque teóricamente cobran lo mismo por lo que creo que es difícil para toronto a veces retener jugadores de esta manera los raptors cambian a gary ten jr porting hardaway jr hardaway jr es peor defensor un tirador similar aunque no esté tenido una buena temporada pero tiene dos años más de contrato que desescalan mientras que gary te va a cobrar más este año con lo que consiguen eso mantener un jugador del molde similar digamos con un contrato adecuado a medida que desescalen desde luego más adecuado que el de gary tren jr cambia a fred bamblitt por spencer de witt y bamblitt es infinitamente superior de witt y es un jugador que tiene un año más de contrato y cambia a ken birch que es muy malo ahora mismo no aporta nada por nadie que hubiera un poquillo menos el valor en picks para mí aquí es inneces es insuficiente he puesto el pick de 2025 de dalas tal vez da las puede ofrecer un pick más el tema una vez más es lo de siempre tanto bamblitt como gary tren juniors son agentes libres sin restricciones o sea que darás podría estar ofreciendo todo esto para perderlos en verano pero con esto los mavericks son un equipazo este año y en el peor de los casos si pierdan a todos estos jugadores tendrán flexibilidad salarial para posiblemente intentar fichar a alguien agencia libre no me imagino a toronto accediendo a hacer algo así los mavericks no pueden ofrecer mucho más a nivel de picks valiosos pero si se quieren volver muy locos los raptors y no preocuparse en agencia libre y hacer un intercambio enorme dalas estaría encantado desde luego y nada con esto hemos acabado como veis como siempre es difícil hacer propuestas de intercambio que me parecen equilibradas a veces creo que me paso a veces que me creo que me quedo corto decirme en los comentarios algunas sé que no os va a gustar nada obviamente pero esto es un poco lo que se me ha ocurrido haciendo un recorrido por los equipos y buscando contratos que tengan sentido y nada con esto hemos finalizado el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que tengáis un buen día adiós un buen día adiós